¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Cortaron el agua en tu casa? Peter, está viviendo aquí momentáneamente. ¿Qué? ¿Te votaron? No me votaron, yo renuncié. Ay, ¿por qué? Digo, si no es indiscreción. Motivos personales. Peter quería formar una familia con la Socorrito, pero ella todavía no lo aceptó, lo bajó del coche, pues, por... Gracias, Gilberto. Nadie lo podría haber resumido, mejor no. Qué pena, eso quiere decir que ustedes ya no... No, 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 Socorro y yo estamos bien, pero no contamos con Manolo y no podía mudarme de un momento a otro. Bueno, tiempo al tiempo. Hola, buenos días. Buenos días. Peter, ¿qué haces aquí? ¿Qué va a hacer si quiere chotear? Coel. Coelito. Ah, que Gilberto tuvo la generosidad de darme un techito en su casa. Sí, hasta que ustedes lo acepten, pues. Ay, qué bueno. Yo te prometo hablar con Manolo, pero por ahora... No te preocupes. Lo importante es que estoy cerca tuyo y... Te voy a ver todos los días. Monserrat, mi jugo de pera. Jugo de pera. Ahorita, ahorita. Se me hace tarde. Por supuesto. Aquí está. Ya le estoy sirviendo. Ahorita sale el jugo de pera. Aquí está. Jugo de pera. Jugo de pera. Jugo de pera. Aquí está. Jugo de pera. Monserrat, mi mixto caliente. Esa es la sanguchera. Ahorita se lo traigo. No se preocupe. Inmediatamente. Mixto caliente. Au, au, au. Mixto caliente. Mixto caliente. ¿Y eso? Ay, se me quemó. Pero no se preocupe. Enseguida le preparo otro. No se preocupe. No, no. No, Monserrat, no tengo tiempo. No tengo tiempo. No, no se vaya. No se vaya. Monserrat, este jugo no está bien colado. Ay, perdón. Perdón. Enseguida se lo cuela. Y la manzanilla del señor. No, no, no. Yo espero, yo espero. Enseguida su manzanilla. No hay problema. Agua caliente. A ver. Manda, esta casa sin Peter es un caos. Monserrat es un incapaz. Yo no soy ningún incapaz. ¡Uy! Tal vez un poquito. No cabe duda, Monserrat, de que necesitas una mano. Hola, Charo. Viviana. ¿Puedo hablar contigo? No creo que sea una buena idea. Por favor. Necesito tu ayuda. Madre. Hola, mi amor. Ay, qué rico. ¿Sabes quién vino a vivir abajo? ¿Quién? Rodolfo. ¿Rodolfo? ¿Cómo así? Sí. Bueno, este... ¿Renunció? ¿Renunció? Pero si él adora a su madame. No, perdón. Pero tú sabes lo comprometido que es él con su trabajo. Sí, lo sé. Pero parece que quiso demostrarme que yo era más importante que todo. No me digas que tú lo hiciste renunciar. Ay, por favor. ¿Cómo se te ocurre? Entonces, ¿qué pasó? Estuvimos hablando sobre la idea de formar una familia. Pero parece que malinterpretó lo que yo le dije. ¿Cómo así? Bueno, se apareció con todas sus cosas aquí para vivir acá con nosotros. No, pero... Imagínate. ¿Qué pasa, Rodolfo? ¿Cómo va a venir a vivir acá así tan rápido? Bueno, por eso le dije que no. Entonces, don Gilberto le dijo para vivir abajo con él. Sí, bueno, y que se quede abajo. Qué loco. Venir aquí con todas sus cosas así de repente. No. Le dije que a lo mejor con el tiempo, quizás. Mamá, ¿cómo que con el tiempo? Tú tienes que cerrar ese kiosco. Se acabó, punto final. Un momentito, un momentito. Nosotros nos queremos. Tú te casas, a ver. ¿Y qué hago? ¿Me quedo sola? Bueno, bueno, bueno. En todo caso, esperarás cuando acabe el luto de mi padre. Y no te vas a quedar sola, porque yo tengo para rato de estar de soltero. Menos mal, ¿no? Eso es todo que acabas de conocer a Teresa. Eso es pero. Ponserrat, te tengo una gran noticia. ¿Cuál? Llegó la persona que te va a ayudar. Ponserratos-san, el destino volviendo a encontrarnos. ¡Giro! Bienvenido, Giro. Me alegra que estés de nuevo con nosotros. Peter ya no trabaja más aquí y tú fuiste un reemplazo impecable. Gracias por aceptar ocupar su lugar. Don Morigato. Agradeciendo a usted, Francesca San. Giro siempre a gusto en este honorable hogar. Gracias. Bueno, Monserrat te va a explicar lo que tienes que hacer. Se van a repartir las tareas. La pobre Monserrat no podía con todo. Dayogu. Giro, aribiendo trabajo de Monserratos-san. Giro, no dejando que mujer trabaje mucho. Gracias, Giro. Pero solo necesito que me des una manito, porque yo lo tengo todo casi bajo control. Ay, Monserrat. Dije casi. Más los dejó. Bueno, Giro, es hora de ponernos a trabajar. La señora Francesca no lo dijo, pero como es obvio, por el tiempo que yo vengo trabajando en esta casa, yo soy tu superior. Tú sabes, la experiencia es muy importante. Además, yo ya me gané la confianza de todos en esta casa por mi gran trabajo y eficacia. Bueno, manos a la obra. Puedes empezar lavando todo lo que hay en la co... Listo. Misión cumplida. Siguiente. ¡As! Giro, una pregunta. ¿Qué decía la carta de despedida que me diste el año pasado? Es que estaba en japonés y no entendí nada. Queroche, queroche, queroche. Sí, la carta, que estaba en japonés. Soka, soka. Giro recordando. ¿Pero qué decía? Carta diciendo, Monserratto-san. ¿Qué? Pero, solo quiero decirte algo. Me gusta el monstruo. Siempre, 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 me gusta. Me encanta, Hiro. Sí, más en esto. Gracias por ver el video.